¿Cómo le vamos a hacer unas cuantas preguntas de la intimidad a algún personaje o algún famoso o alguna persona pública? Y bueno, tenemos una de lujo. Ah, pará, yo entonces me falta el champán acá, me siento y escucho esta nota que debe ser sensacional. Y qué musiquita pusimos, ¿eh? Me encantó. Bueno, tengo el agrado de presentar a un conductor y periodista, FM Horizonte, en Estudio Playa Pinamar con Juan Alberto Badía, emblemático hincha de River, en el ciclo Leer es un placer, en Despejado, Radio FM 100.7 en Pinamar, presentador de eventos empresariales, profesor en el IUR, en el Instituto Universitario de River Play, la voz de Luchemos por la Vida, conductor. Y ya hace varios años acá en Ecomedio con un programa que se llama La Otra Agenda, los domingos de 11 a 13. Tengo el agrado de presentar al señor Carlos Clerici. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Hoy justamente estuve dando clases hasta hace un rato en el IURP, en el Instituto Universitario de River. Así que conectadísimo con el club. Bueno, tenemos una nueva sección que es Hinchas Famosos, donde queremos preguntarte algunas cositas, un ping-pong de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que tenemos para vos, Carlitos, es ¿por qué y por quién te hiciste hincha de River? Bueno, ¿por quién? ¿Por quiénes? Por toda la familia Clerici, por mi papá, por todos mis tíos. Eran parte de lo que era la barra brava de aquellos tiempos, de la década del 30, 40. Era el sector G de San Martín, o sea, la barra iba al sector G de la platea San Martín baja, digamos, en aquella época. Y después iban a todas las canchas y se peleaban si era necesario. Bueno, todas aquellas historias mucho menos violentas que las de otros tiempos de barra, ¿no? Pero bueno, por ellos, por todos ellos, salvo un tío que era de San Lorenzo, después todo el resto eran siete hermanos, todos hinchas de River. Y bueno, fundamentalmente por mi papá, mi hermano, diez años mayor que yo, también fana de River. Así que desde los cuatro años que voy a la cancha. Vos, ¿a qué personas importantes en tu vida hiciste hincha de River? A todos mis hijos, por ejemplo. Básicamente a ellos. Después no sé si influía en alguien más. Bueno, de algún modo la reconvertimos a Alejandra, mi mujer también, que era medio de independiente por la familia. Eso sí que es difícil, ¿eh? Sí, pero si bien no es hincha de hincha, pero hoy es la rectora del terciario de River. Así que más vinculada también imposible. Pero básicamente a mis chicos, todos fanáticos. El otro día debutó mi nieta, lamentablemente, en el partido del domingo. Medio traumático, pero casi que ni se dio cuenta porque es muy chiquita todavía. Ay, mi amor. Así que debutó en el Monumental el otro día. Bueno, tengo una tercera pregunta, son seis. La tercera dice, ¿de qué forma te vinculás diariamente con nuestra institución? Y sobre todo, ¿cómo vivís cada partido? ¿Desde dónde? ¿Dónde estás? ¿Cómo te vinculás? No, no, por la última. Los vivo intensamente. Acá en la familia me dicen que demasiado intensamente a veces. Tengo un abuelo paterno que se fue de este mundo en una cancha de fútbol, viendo a River en la vieja cancha de San Lorenzo, en la avenida La Plata. Así que por eso temen a veces que me pase algo por la emoción. Pero, no, bueno, trato de controlarme. Desde que murió mi viejo dejé de ir regularmente a la cancha, como iba antes, que iba a todos lados. Pero cada tanto, cuando tengo alguna invitación, porque ahora es bastante difícil, cuando me invitan por prensa o alguna empresa en alguno de los palcos del Monumental, bueno, nos acercamos. ¿Llegaste a ver Tercera Primera? Y si no, bueno, pegado a la tele en todo momento. Acomodo mi domingo, mi sábado, mi miércoles. Acomodo todas las actividades para no perderme ni un minuto de River. ¿Viviste la época de Tercera Reserva Primera? No, tu viejo. Sí, me acuerdo un recuerdo muy fuerte que tengo desde el año 66. Yo tenía seis años todavía, porque no había cumplido los siete. Cuando River le quitó el invicto a Racing, en el año famoso de Racing, cuando salió campeón con el equipo de José, que después salió campeón del mundo. Bueno, y River le cortó el invicto de 39 partidos a Racing, un 2 a 0, goles de Cubilla y Pinino más. Y ese día fui con unos amigos, fue mi viejo, mi hermano, pero yo fui con el médico de mi viejo, que tenía platea en la Belgrano, y sus hijos. Y vimos, me acuerdo, Tercera, Reserva, y después la Primera. A Camay asienta con la cabeza, me parece que se acuerda. Fue un partido inolvidable, porque vos imaginate lo que fue para los hinchas de River, decirle, ganamos al campeón, invicto, un equipo poderosísimo. Yo me acuerdo haber estado en la cancha. Yo no había nacido. Yo me acuerdo haber estado en la cancha, y me acuerdo que escuché una voz atrás mío que decía, pero estos son los campeones de no sé qué, pero por qué no se van un poco a... Cosas de hinchas, ¿no? Ese es el recuerdo más fuerte que tengo de ese partido, por la importancia del partido. Igual ya iba desde antes a la cancha. Me acuerdo al loco Gatia, trabajando en River, por ejemplo. Recuerdo que tengo de antes, 64, 65. Pero después ese me quedó muy marcado, además por lo que me preguntaste, Pablo, que el tema de ver Tercera, Reserva y Primera. Es que claro, había partidos que eran clásicos, que eran tan importantes. Entonces, los hinchas íbamos muy temprano a la cancha. Y además de ir temprano... ¿Y 11 de la mañana? Sí, era de mañana. Arrancábamos de mañana. ¿Qué se va? A la vianda. Salían de tu casa de mañana. Claro, porque era a las 11. Por ahí era a las 11, a la 1 en la reserva, y a las 3 de la tarde del partido. Y comían en la cancha todos. Además, por ejemplo, los hinchas que decían, no, no, porque, ¿viste, peligroso por las avalanchas? O sea, yo prefiero ir temprano, ir arriba de todo. Entonces, esa gente ya empezaba a ir, pero recontra temprano. ¿Y qué pasaba? No nos aburrían, no nos aburríamos, porque, bueno, primero jugaba a la Tercera, después jugaba a la Reserva, y después jugaba a la Primera. Y a medida que iban transcurriendo los partidos, el ambiente iba increyendo. Y después, ¿qué pasaba también? No sé si vos te acordás, Carlos, bueno, se empezaban a notar las diferencias. Bueno, jugaba a la Tercera, eran los pibes, bla, bla, bla. Después, cuando jugaba a la Reserva, se veía que el nivel de juego era otro, que era otro volumen de juego, otras presencias en la cancha. Y después, cuando venía el partido de la Primera, decían, no, esto todavía es mejor que la Reserva. Es otro fútbol, son otros jugadores. Pablo era convención completa, desayuno, almuerzo, merienda y sea. Sí, y el clima iba increyendo, 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 hasta que empezaba la Primera y explotaba. Yo lo único que sé, porque no es de mi época, pero sí recuerdo que tenían un buen técnico, las inferiores, que era el brasilero de LEM. Si no recuerdo, que River sacó un montón de jugadores gracias al estilo que tenía el técnico brasilero. Bien, y Carlitos, lo más loco que hiciste por River, no sé, si le metiste a estos viejos y fuiste a la cancha, por ejemplo. Estamos después de las 10, igual, se puede decir, no hay problema, se puede. No, no, una cosa que sí, por ahí para la época era más loco, hoy los pibes van de chiquitos, se van solos a la cancha, pero fui a ver en el 75, cuando salimos campeones después de 18 años sin ser campeones. En Vélez. Pensá que yo, desde que nací, venía de un tricampeonato, pero desde que nací, yo hasta mi cuarto año de secundario no lo vi campeón a River. Imagínate lo que sufrí, todo el primario y gran parte del secundario. 18 años. Claro, y en ese 75... Ni hablar, ni hablar si en el colegio, en la división tenía compañeros de boca. Mucha de boca. Ni hablar como te cargaban. Rodeado de boca. Bueno, yo tenía 15 años, y en esa época, los 15 años, era bastante pibito todavía, y cuando jugó con un partido decisivo con Ferro en la cancha de Ferro, lo habían echado al Beto Alonso, le habían dado seis fechas de suspensión en la cancha de Independiente, y jugaba con Ferro sin el Beto Alonso, que era la gran figura del momento. Igual teníamos un equipazo, ¿no? Y fui, era un día hábil a la tarde, mi viejo y mi hermano no pudieron ir, y bueno, me mandé solo, y fue un día que cayó agua-nieve en Buenos Aires ese día, casi como una nevisca, así que congelado, mojado y todo, ahí estaba solito en la tribuna que daba Martín de Gáenz en la cancha de Ferro, viendo cómo River ganaba ese partido 2 a 0. Bueno, y tengo las dos últimas. ¿Qué es lo que te hizo más feliz viendo a River? ¿Qué hecho puntual? ¿Qué partido? Que es fácil, quizás, pero... Es fácil. Es muy fácil esta, ¿no? Es fácil. 9 de diciembre del 18. Ah, pues tal vez puede ser la vaselina de Rojas en la moneda en el 3 a 0. Pero ese 0 es día de lluvia, el mismo que dijo Carlos recién. No, hubo varios, hubo varios. Una fue el 16 de agosto del 75, después de 18 años sin ser campeones, con el gol de Bruno en la cancha de Vélez, el 1 a 0 Argentino Juniors, el día de la huelga de jugadores, que River sale campeón. Ese día quedó marcado a fuego. Después otro... Hubo algunos campeonatos también marcados. Bueno, la Copa Libertadora del 96, que estaba ahí en la cancha, también fue fuerte. ¿Pero arriba, arriba? ¿El primero? Pero ahí, el 9 de diciembre. ¿Vos sabés qué? Tomé más conciencia cuando terminó el partido, porque venía medio raro la previa, con la suspensión... Se había corrido un día el partido por la lluvia en la cancha de Boca. Después, todo lo que pasó, ir a Madrid y qué sé yo, medio como que me había sacado el peso de encima, los nervios de encima, porque no quería enloquecerme. Ah, un día que sufrí, que me enloquecí mucho, fue el 0 a 0, que terminó con el gas pimienta en la cancha de Boca. Ese día estaba como loco, el corazón me explotaba. Y entonces, bueno, no quería repetir la historia y lo vi bastante tranquilo. Y tomé conciencia, cuando estaba terminando el partido, de lo que realmente estaba significando esa final. Y bueno, después el festejo fue explosivo. Y la última, y no te molesto más, la pregunta es, de cara al futuro, ¿cuál es tu mayor sueño? De acá al futuro. Yo no quiero perderme esto, ¿qué te gustaría que pase en River? ¿Que pase en River? Bueno, me gustaría ganar otra Libertadores. Lo veo un poco complicado este año, por ahí, ¿no? La situación. Me gustaría ganar una Copa del Mundo, que nos quedó como saldo pendiente, como cuenta pendiente. Sueños grandes tiene, Carlito. Es así que, yo creo que un par de décadas atrás, o más de un par de décadas atrás, digamos, era posible soñar, ¿no? Ahora ya está. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando hablan del Boca de Bianchi, cuando le ganó al Milan por penales, eran equipos accesibles. Tuvieron suerte de agarrar una época donde la diferencia era menor. Es que hubo un salto muy grande. Hoy día se hizo inalcanzable. Hubo un salto muy grande, Carlos, en el desarrollo económico del fútbol, en Europa, donde se vio la beta de que, mejorando ciertas cosas, se iba a vender más el fútbol, y eso trajo más dinero y la rueda empezó a funcionar, estrellas, estrellas, y ya quedamos muy lejos. Quedamos muy lejos. Técnicamente quedamos muy lejos. Vos ves la técnica de los jugadores que juegan en Europa comparado con lo que uno ve acá en Latinoamérica, y hay una diferencia muy grande. Y empiezan a marcarse también las diferencias con los brasileños por el mismo motivo, por el recurso económico en las Libertadores, que es una realidad, que cada vez se nos está poniendo un poquito más difícil. Bueno, de mi parte es un orgullo tenerte en el primer programa acá en Ecomedios. No me preguntaste el jugador más importante de River de la historia. Beto Alonso Francescoli, me imagino, Carlos. ¿Eh? Beto Alonso Francescoli. No sé, no sé. Filiol. El Beto Alonso allá a la cabeza. Ah, me hace. Yo sé por qué decís. Fue lo más grande. Pelota de naranja. Yo sé por qué vos decís eso, Carlos. Porque cuando vos ibas al colegio, el Beto Alonso era una estrella. Y en esa época todos queríamos ser como el Beto Alonso. ¿Me equivoco? Sí, sí, total, total. No, no, lo del Beto allá arriba. Después está Francescoli, Pasarela como jugador también. Otro fenómeno, Filiol. Lo vi a Madeo. Bueno, vi, estuve el día de la puerta 12 de la cancha de River en el 68, cuando Madeo fue una figura colosal contra Boca ese día. El 0 a 0 de ese día. Y también en Vélez cuando batió el récord de los minutos sin goles en contra. Bueno, otro fenómeno. Pero claro, yo lo vi de viejo, de grande ya, ¿no? Pero el Beto allá a la cabeza y después vienen los demás, ¿no? Francescoli, Pasarela, Burrito. Comparte con Mike. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por estar en este primer programa nuestro. La verdad que es un orgullo, es amigo personal, yo soy amigo de la familia también, una familia encantadora. Te agradecemos mucho estar acá, te manda saludos Gerardo, el operador, que compartimos. Creo que lo ubicás ahí. ¿Lo conozco? Un señor por ahí medio conocido tuyo. Dice que no te conoce. Dice que no. Tienen un operador de lujo ahí. Los felicito por el programa, realmente. Cuando me enteré por Pablo que venía en la Ecomedio, estaba muy contento. Yo ya voy por mi décimo quinto año consecutivo en la radio. Terrible. Así que... Toda una carrera, Carlitos. Toda una carrera. Carlos. Tengo unos años ahí, quiero mucho a la radio y me encanta que un programa como el de ustedes desde que me hago River esté en el aire de él. Gracias, Carlos, por haber estado acá en Ecomedios, en Pasión River. Y bueno, fuiste la primera persona que inauguró la sección de Hinchas Famosos. Así que un placer para nosotros y Pablo Iglesias te ama. De hablar. Exactamente. Gracias, Carlos, por la comunicación. Me quedo con lo de Hinchas. Famoso más total. Sos conocido, Carlitos. Un abrazo. Bueno, tuvimos a Carlos Clerich. Abrazo grande, Carlitos.